Donald Trump fue declarado culpable por difamar a la escritora A. Jean Carroll en octubre del 2022. Ella lo acusó una primera vez en 1966 por agresión sexual y en esa ocasión el expresidente de Estados Unidos fue declarado responsable. En esta ocasión la excolumnista lo denunció por las declaraciones que hizo Trump a raíz de que ella publicó un libro sobre su caso. Trump dijo que ella inventó todo con tal de vender su libro. Así que un juez de Nueva York dictaminó que los comentarios de Trump eran difamatorios, falsos y malintencionados. En enero le fijarán el monto de la indemnización que deberá pagar a la escritora. ¿Qué tal?